¿Qué hubo? Buenas noches, los saludamos aquí desde Estéreo Picnic, el ácido Pantera. Sí, saludan a otra gente de Med Radio que siempre ha estado como tan pendiente de toda la música y toda la onda alternativa de este país, bacano. Una vez estaba por allá en Camerinos, tarde la vez que tocamos, y salió el man de The Andward, Ninja el de The Andward. Y salió caminando y yo, Ninja, me puedo tomar una foto contigo? Y el man se voltea así todo largo y me dice, no man, fuck you. Y se fue. Y yo, guau, lo máximo este man. Uy, Sancochitos. Sancochitos ricos. Yoé. Uy, a mí me gusta Diomedes. Genial, genial. Diomedes y Yoé. Ah, no, sí. El Grupo Nietzsche lo vimos en Bélgica, les contaba rápidamente, tocamos con el Grupo Nietzsche en Bélgica, es una locura. En Bélgica, América, el Grupo Nietzsche ha sido Pantera. Un saludo a toda la gente por ahí que anda siguiendo toda esta movida independiente, fuera de los medios, como que nos dicen que pensar y bacano que esté ahí, Matt. Escuchen a la Pantera, en todas las plataformas, venimos con un EP de tech colombiano y ahí estaremos dándole a la portada. Ha sido Pantera, arroba ha sido Pantera, síganos por ahí, nos vemos en internet y nos vemos en la noche. Hasta luego.